hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ofrecido por bien play u3 en esta ocasión os traigo un vídeo de Uncharted 3 en el tercer mapa de cubo una buena partida que más salió pero sobre todo voy a utilizar este vídeo para hablar de otro tema del fastidioso spam o correo no deseado ya que últimamente se han dado a esta moda de enviar muchos mensajes de este tipo están ofreciendo puntos para canjear bien stories también dinero por enviar x mensajes a vuestros amigos por ejemplo si enviado 80 mensajes a vuestros amigos recibiréis por ejemplo unos 60 dólares entonces la gente hay gente que comienza a enviarla enviarla y nunca va a recibir ese dinero ya que son son mensajes como digo un correo no deseado y que son puras mentiras y y sólo hace que la gente envíe el mensaje pero últimamente está pasando algo mucho peor con lo que hay que tener cuidado que es los los expansos envían con un código que dice que si vosotros enviáis a vuestros amigos y que encima si canjea y de ese código podéis tener bien juegos gratis o bien dinero un consejo que os doy es que no lo hagáis ya que son con esos códigos los pueden piratear las cuentas conozco a varios amigos a los cuales han hecho uso de estos spam han robado la idea entonces quería hacer este vídeo para también para eso para ponerles de aviso que no no hagáis de perder vuestra cuenta y estar arrepentidos de por qué lo hicieron y también tendrías vosotros parte de culpa ya que vosotros mismo al introducir los códigos también estaríais dando dando pie a que os roben la cuenta una cosa es que os hackeen la cuenta sin que vosotros interviniereis en nada y otra cosa es que indirectamente vosotros estéis ayudando a los hackers a que os roben las cuentas así que en cuanto veáis algunos de estos mensajes que os prometen nos dicen que os van a dar dineros que os van a dar juegos etcétera no lo hagáis y tampoco andeis pasando a vuestros amigos ya que como digo esto se está convirtiendo en una moda porque la gente que crea estos de estos mensajes está viendo que si está dando fruto y que la gente pasa de uno a otro entonces pues eso lo siga haciendo pero si entre todos ya no volvemos a pasar estos mensajes entonces ya ya se terminará esa moda y también haremos que a muchos de los que son futuros víctimas de los que de los que roban cuentas no no los logren robar la cuenta la única vez que así yo sepa que que playstation dio dio algo gratis fue aquella hace más o menos un año y pico cuando por culpa sí mismo de los hackers tuvieron que suspender durante un mes más o menos todos los juegos online entonces no se podría jugar juegos online y entonces ahí sí que como fue culpa de sony entonces por no tener una seguridad altamente buena como para que no puedan entrar los hackers entonces se produjo esa filtración y hubo ese hackeo entonces una vez solucionado este problema de lo del hackeo entonces entonces sí que ellos les regalaron un mes de suscripción gratis a playstation plus de a todos y entonces sólo esta fue la única vez que sony dio algo gratis y fue por algo de fuerza mayor porque estuvimos un mes sin sin poder jugar a los juegos online pero de ahí para acá no hay nada que hayan dado gratis y mucho menos no ha habido ningún problema lo que se trata es decir que van a estar regalando cosas por la cara mandando códigos o por x mensajes van a dar dinero gratis Asimismo también usan el truco de que Playstation va a ser de pago y que para que no sea de pago tenemos que llegar a mandar a nuestros amigos y juntar entre todos unos 5.000 y 6.000 mensajes para que Playstation siga haciendo de gratis. Y entonces todos esos mensajes como ya os digo son puro spam, así que no hagáis caso de esos mensajes. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí el vídeo espero que os sirva y bueno ya sabéis si os gustó el vídeo dar a like, favorito, suscribirse si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! Para ir a la lista de reproducciones de cada juego pinchar sobre el nombre de cada juego y os llevará directamente a la lista de reproducción de ese juego.